Hola, ¿cómo están? Lady Phoenix con ustedes. Levántense huevones y huevones, kikiriki y amaneció. ¿Cómo están? Pues, ¿qué creen? Ahora empiezo una nueva serie que es de dieta de ser más saludable. No estoy hablando de hacer dieta de que, oh my god, ya no me puedo comer una donut. No, nada de eso. Es de una manera de ser más saludable. Y espero que les guste esta serie. Como ven aquí, aquí les voy a enseñar muchas de las comidas que he estado comiendo en este último mes de lo que estamos comiendo. Una de las cosas que yo he estado observando es que me gusta mucho el café del McDonald's. Es mi café favorito, pero le he puesto mucho azúcar, muchas cremas. Le ponía 14 cremas y 14 azúcares. Sí, ¿escucharon bien? ¿What? Un montón de azúcar y crema. ¿What? Me gusta un poquito de café con mi azúcar y crema. ¿What? ¿A poco no? Pero sí, esa es la cosa. Pero ahora empiezo un, es un, ¿cómo se le llama? Yo lo describo como un asesorio. O evaluación, que también es lo mismo, pero evaluación de antes de ahorita. Antes de bajar peso, porque, oh my god, me empecé y dije, puerca cerdo marrana, ¿qué estás tragando? Pero deja de tragar, porque no vas. Por eso no bajas de peso, ni subes de dólares. ¿What? Y pues sí, así que quiero bajar un poco de peso. Quiero también, no solamente para eso, pero quiero sentirme mejor. Es lo primero, la primera razón, porque todos los días me levanto, ando así, como Darth Vader, el de Star Wars, y ando respirando así. ¿What? Y pues sí, quiero ser más saludable. Ya sé que les encanta la decoración. Tal vez les ponga un poquito. Depende de lo que sea relacionado con esta serie. Porque fíjense que he estado poniéndome a pensar y digo, miren mis perritos tan super cute. La Phoenix y este es Griffin, Caballero Griffin. Pero nunca tengo tiempo de estar con ellos, ni con mis hijos sí hago un poquito más de tiempo, claro. Pero con mis perritos casi nada. Y pues no se diga el pánfilo tampoco. Así que pues andamos un poquito mal. Sí comparto tiempo con mi mamá, con la señora Rita. Pero, oh my god, nos atragantamos un montón de cosas que no son buenas para nosotros. Y por eso dije, pues voy a pensar más en lo que es la tragazón. Fíjense que me enfermé. Híjole, me pegó una gripa como de dos semanas. Que todavía traigo la voz así medio fea. Pero, anyway, estoy también tratando de hacer el presupuesto de la comida, de lo que uno compra. Así que esto es también bajo la sección que es ser ama de casa. Pero más específico en hacer mejores hábitos para ser saludable. Claro, feliz y organizado. Porque si somos saludables, nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir feliz. Y si nos organizamos con nuestra dieta, con nuestros hábitos y nuestras rutinas, pues vamos a sentirnos mejor. Y les quiero decir que desde ahorita yo no soy ninguna, soy enfermera, ya lo saben, pero yo no soy doctora. No tengo ninguna clase de, ¿cómo se dice? Especialidades en dar consejos médicos, ni de nutrición, ni de dieta, ni nada de eso. Así que yo no les aconsejo nada. Solamente comparto estos videos para que vean lo que yo estoy haciendo. Se motiven, se inspiren a ir con su doctor, con su nutricionista, dietética, no sé, que les hagan sus dietas que necesiten especiales. Pero para mí, yo lo que estoy haciendo y solamente inspirarlos a ser más saludables, felices y organizados, que es la meta. Y el lema que yo siempre les digo, por ejemplo, comer frutas y vegetales son unas cosas que yo, oh my God, detesto. Yo casi no soy de eso. A mí me gustan los pasteles, las donuts, las cookies, las galletas, los chocolates. Eso me encanta. Y pues desde el 2020 me parece he estado tragando, atragantándome ahora que hay de todo eso. Y también a mis hijos, pues empezamos con esto de las comidas procesadas de la caja. Como ven, voy a la Trader Joe's, que es una tienda un poquito más mejor, hay cosas orgánicas. Pero no porque sea un poquito mejor y orgánicas, se pueden atragantar todos los días de estas comidas. Así que ahora estoy viendo un poquito más a como, en vez de comerme unos chocolates o algo, me como unas almendras y cosas así. Así que el primer paso, esto va a ser de un, ¿cómo se dice? Acronym. Ahí me tienen buscándolo en el diccionario. Acrónimo, algo así se llama, acrónimo. Con las letras de AdPie. Y no quiero hablar de pie, de que es eso que se atraganten como el pastel de pie. No, es AdPie. A, D, P y E. La A es de accesorio. La D es de diagnóstico. La I es de implementar. Y luego, ¿cuál sigue? La P es de, mejor no les digo, what? No. Oh my God. La P es de pura pena que se me olvidó. Oh my God. Ok, empecemos de vuelta. La A es de asesorar o evaluar lo que uno está haciendo. Porque en inglés es assessment. Eso es la A. La D es de diagnosticar. Y la P es de planear. Eso va primero. Y luego va la I, que es de implementar. Y luego la última es la E, que es de evaluar lo que uno está comiendo. Evaluar otra vez. Así que vamos a hacer ese proceso como yo lo hago. Pero, pues, yo como soy enfermera, a mí ese es el acrónimo que nosotros nos enseñaron cuando estábamos en la escuela de enfermería. Y pues así nos enseñaron a ver al paciente. Y pues yo en esta ocasión me estoy viendo como si fuera mi propio paciente. Y empezar a notar todo lo que estoy haciendo. Lo que estoy tragando. What? Pues sí. Les recomiendo que se agarren un planeador. Porque ya saben que yo, my God, son mis meros moles los planeadores. He estado tratando también cosas nuevas. Por ejemplo, esta Greek Pita. Pitas que son, pues, yo pienso que son mejor que las tortillas de harina cada vez. No sé. Porque yo comía muchas tortillas de harina. A veces hasta tres al día. What? ¿Cuál que hacer de marrona? Siempre pensando en la tragazón. Pero, pues, últimamente, como les digo, me he sentido tan mal en los últimos dos años que dije, pues, ya hasta aquí. Hay que empezar algo nuevo. Y como me ha encantado tanta la decoración, ya saben que en eso me enfoqué mucho. Estos videos es un trabajajal que uno no le paga nada. Así que, casi nada. Así que, pues, se toma mucho tiempo. Y me he enfocado en eso porque era mi pasión. Me gusta. Es todavía mi pasión la decoración. Así que yo entiendo las que vienen aquí por decoración. Pero estos videos, si no quieren ver estos videos, pues, pueden ver. ¡Fueron las desgraciadas! No se crean. Pueden ver los videos solamente de decoración. Pero las que quieran ver un poquito más de todo lo demás de mi vida, una de las series que voy a tener es esta. Así que, si quieren verla, esta va a ser tal vez nada más una vez por semana para no abrumarme tanto y también tener tiempo de hacerme otros videos de decoración. Una de las cosas que noté es que nosotros no tomábamos soda. Y últimamente hemos traído como dos o tres botellas y nos las sacábamos en un dos por tres. Así que les voy a dar unos tips después de cómo no hacer eso tanto y algunas cosas que vaya aprendiendo. Así que vamos a aprender juntas de nosotros mismos y cómo documentar y ver y asesorar y todo eso. Ahora en este video es solamente de asesorar, de ver las cosas que he estado yo haciendo. Y después va a ser mi diagnóstico después en otro video de lo que he estado haciendo y qué es lo que yo pienso que me está, se está interponiendo en mi camino de las cosas de cómo yo quiero ser más saludable con mi dieta. Las cosas que como, vida de nomás estar ahí aplastada en el sofá. No se crean, siempre estoy aplastada pero en el carro porque ando manejando para allá y para acá. Pero hay que cambiar eso un poquito también. Y como les digo, a veces estamos en las celebraciones como cuando fue el cumpleaños de mi hijo. Le compramos el pastel y también le hicimos macaroni and cheese porque le gusta mucho. Bueno, más bien lo hizo casi. Pero la cosa es que lo hacemos con tres quesos, tiene sour cream, cosas que no son tan saludables. En los días festivos está bien de darles un poquito de special treat que le digo yo, algo de que sea especial para ellos. Pero no tienen que hacer tampoco como para tres días. Porque es lo que me he estado fijando que a veces hacemos y nos dura hasta tres días y duramos los tres días atragantándonos eso. Y pues ahí está lo malo, ahí está el detalle chicas. Solo que pueden hacer es que pueden hacer lo que hacen pero darle la mitad a los invitados o si tienen invitados. Y si no pues dárselos, por ejemplo, yo se lo puedo dar a mi mamá, a la señora Rita. Para que ellos también disfruten un poco de esto y no quedarnos comiendo esto por tres días. Es uno de los tips. En los días festivos también hacemos lo mismo. Cocinamos como para, no sé, para toda una ciudad, un estado, no sé. Y quedamos con mi come, trague y trague por toda la semana que sigue. Así que hay que evitar eso y cocinar. Lo que yo quiero hacer es cocinar solamente para ese día, para esa ocasión. Y ser más saludable en comprar más frutas y vegetales, que es lo que voy a hacer. Así que en esta serie van a ver también compras, hauls de mis compras de comida, de frutas, de las comidas que esté comiendo. Mi planeación para, porque no tengo planeación ahorita para ir a la marqueta. No tengo planeación ni que voy a hacer de tragar cada día. Así que a veces es más fácil comprar comidas procesadas y también comprar cosas que ya están listas para calentarse en el micro o lo que sea. Porque andamos como gallinas sin cabeza. Así, kikiriki, corre, corre para allá y para acá. Y ahí es donde no tenemos el tiempo de organizarnos porque no planeamos, no hicimos la lista de ir a la marqueta. No fuimos a la marqueta tal vez. O a veces nos enfermamos como yo que estaba ahorita enferma cuando hice este video. Y pues la cosa es que uno ya no tiene ni ganas ni cabeza para pensar qué va a hacer de la comida. Comen lo primero que hay o agarran comida de así del McDonald's o lo que sea. Así que eso es lo que hay que evitar. Yo por ejemplo estoy tratando de utilizar cosas nuevas. Por ejemplo estos sweet potato. Estas papas así sweet potato dicen que son muy buenas, no sé. Las voy a intentar a ver cómo salen. También compré brócolí. Cosas que yo no estoy impuesta a utilizar a mis hijos tampoco. Son bien malos para comer vegetales. Y pues ahora lo vamos a intentar porque hemos tenido problemas de salud incluyendo ellos. Y tengo aquí el baby spinach. Es el, ¿cómo se llama spinach en español? Oh my god. La, ay se me olvida. Ese que toma el papay y que, el papay y que se le ponen los músculos así bien grandotes. What? Anyway, so compré de eso también. Espinacas. Oh my god. Vete a pedir espárragos Lady Phoenix. No sabes ni qué. El coliflor también. Ese coliflor a mí no me sabe a nada. Ustedes sí, yo tengo mucho que no lo como, pero como les digo, ahora sí quiero empezar con todo esto. Compré zanahorias. También el apio. Ese siempre lo tenemos cuando hay que hacer caldo de pollo cuando nos enfermamos. Pero estoy tratando cosas diferentes. Por ejemplo, en vez de solamente la cebolla blanca, también compré cebolla morada. Porque la cebolla morada le da un poquito de diferente, así, sabor a la comida. También compré limones porque son muy buenos para la desintoxicación. My god. Es una palabra que no puedo decir. Desintoxicación. Y es bueno para el cuerpo. A veces uno va a la marqueta ni siquiera hace lista. Por ejemplo, yo traje estos jitomates con buena intención de hacer salsa. Y que creen, se me arruinaron porque nunca la hice, me enfermé, bla, bla, bla. Y pues no planeé bien el día. El queso ese me parece que ya lo había comprado. No estoy segura. Pero anyway. También este macaroni le gusta mucho a mi hijo. Pero que creen, cada día comía uno. Se me pusieron bien gorditos. Y pues ahorita no es saludable. Así que hay quitarles eso. Están tan adictos que este niño se me enojaba. Cuando ya ahorita que estoy comprando nada más uno o dos a la semana. Se enoja, pero ni modo. Tengo que hacerlo. Y el mejor modo de hacerlo es de a poquito. Ir quitándoles de a poquito. Estas son berries que yo no había comprado antes. Así que ya son muy buenas para el cuerpo. Es lo que yo he entendido. Y pues voy a darle un poquito a ver con estas, con esta yogurt que no tiene nada de grasa. Según no sé. Todavía no estoy leyendo mucho las etiquetas aquí de las calorías y todo eso. Pero voy a aprender a hacer eso también porque, aunque soy enfermera, casi no nos enseña nada de nutrición. Y peor todavía los doctores. Los doctores no saben de nutrición, aunque digan lo que digan. Yo les digo porque yo he trabajado con ellos. Siempre los mandan con la nutricionista o eso. Porque a ellos ni les enseñan lo poquito que les enseñan las enfermeras de nutrición. Así que pues está peor todavía la cosa. Pero la gente no lo sabe. Piensan que los doctores son dioses y saben todo. Pero anyway, mis respetos para los doctores porque sí saben mucho. Así que no estoy tratando de decir cosas, ponerlos en mal. Pero en lo que se refiere a la nutrición, son cosas que uno tiene que tomar la rienda de nuestro propio destino y de la salud. Por ejemplo, estas galletitas me gustan mucho. Pero tengo que pararle porque yo solamente comía media y ahora estoy ya atragantándome toda la galleta. Así que hay que parar eso. Pero aquí está todo lo que compré. Otro tip que les doy es que escriban en su diario, cuando ya agarren un planeador o un diario, todo lo que comen y qué es lo que comieron, a qué horas, cómo se sentían y si les hizo daño, si se sintieron bien. Porque es una de las cosas que a veces no notamos. Y también hay muchas cosas para organizarse. Por ejemplo, estos preciosos contenedores. Pero hay que medir los espacios primero, ver que quepan bien. A mí me gusta para la comida los de vidrio porque son más saludables. No tienen químicos que dejan así en el contenedor. Pero también una de las cosas que me he fijado, que estos de Ray Danza son muy bonitos, pero dicen cosas como dulces y yum. Y pues cosas que nos dice al cerebro que hay dulces y eso. Así que hay que evitar esos contenedores que digan eso. Al menos en mi caso es lo que yo voy a hacer. Esas comidas que a veces vamos de lonche con nuestros seres queridos también. Hay que decirle guacha porque miren cuánto queso tenía esas enchiladas. Pero sí, también las llevo conmigo a tiendas diferentes como la Trader Joe's, Lazy Acres y la Gelsons, que son marquetas más saludables. Un poquito más cariñosas, pero déjenme decirles, cuando uno va al doctor, ¿a poco no se gasta muchísimo más? Yo me parece que ya van más de $200 en puras copays del doctor, puras cosas que uno paga de medicinas y eso. Así que o lo paga uno en comida, ¿cómo se dice? De nutrición más saludable o lo va a pagar en doctores y medicinas. Así que pues yo prefiero hacerlo en la comida. Mi esposo Panfilo, él sí sabe comer bien. Se ordena, bueno, maybe no las papitas, las french fries. Son papas, pero lo demás es salmón, pescado, saludable. Y pues aquí hice mejor porque comí fajitas. No comí mis enchiladas, pero cuando fui con mi mamá en su cumple, oh my God, atáscate lo que hay con la enchilada y el taco. Pero es algo que tengo que trabajar en ello. Y pues una de las cosas que les recomiendo también que yo me gusta hacer mucho, es de tener siempre los ingredientes para hacer caldo de pollo para esos días que nos enfermamos. Aunque esté siendo un calorón y sea de tiempo de verano, déjenme decirles que a veces también nos enfermamos. Y pues a veces cuando uno se siente mal, no tiene ánimos de andar yendo a la tienda, comprar las cosas y pues ya van a estar listas para hacerse su Merjurges. ¿What? ¿Qué es eso Lady Phoenix de Merjurges? Bueno, no, ¿será Merjurges? No sé cómo se dice, pero anyway. Aquí andábamos en la tienda mi esposo también. Él es el primero que siempre agarraba cosas de fruta. Y fíjense que a veces era solamente para él, pero ahora ya estamos comprando un poquito más porque va a ser para todos. Y pues yo me he sentido ya más o menos. Lo que sí es que estas galletas, empecé a comer toda una galleta en vez de la mitad, porque yo ya estaba comiendo la mitad, pero él se compra las más saludables, las galletitas de animalitos. Y pues de pollo, oh my God, se me hace que nos van a salir hasta plumas aquí por tanto pollo que compramos. Pero ¿What? Ya voy a parecer guajolote. También cambiamos un poquito la pizza de pepperoni a la vegetariana y cosas así. Lo único que también, que a veces nos regalan donuts donde compramos el café y por eso mi esposo me trajo la donut. Pero ahora solamente estoy comiendo la mitad en vez de toda una completa. Ahí está el detalle. No porque haya tanto hay que atragantarse. ¿What? Esas trampas Lady Fenix. Pues sí, ubíquense nacas. Y miren nada más, qué bonitos se ven estos colores. ¿A poco no? Así que eso hasta lo motiva a uno así a comer más a gusto. Con los colores así diversos. Poniéndolos en un plato blanco así resalta muy bonito la comida. Le hacen su cena a panfilo, a chimoltrufia. ¿What? Y pues sí, así más a gusto. A mí me gusta mucho usar el horno. Este fue un arroz con pollo que hice en el horno. Salió más o menos hasta para chuparse los huevos. ¿What? Ubícate en acá. Estás, estás, oh my God. Estás destrampada Lady Fenix. Les digo que compré un montón ajajal de pollo. Como vieron ahí. Fuera la desgraciada. Te estás destrampando. ¡Estúpido! Fuera a freír espárragos. Ya saben que bromeo. Pero anyway. Aquí también me gusta mucho comprar. Ya empecé a comprar más cacahuates y almendras. Porque se las estábamos quitando todo a mi esposo. Y ahora pues ya compro otra bolsa extra. Para nosotros también. Y este es el caldito de pollo que utilizo de la Trader Joe's. Y en esta, en esta vez que fuimos ya no compré. Ya no les voy a hacer un haul de lo que compré. Porque todo lo que ven que estoy agarrando aquí. Es lo que estoy comprando. Así que porque siempre compro lo mismo casi. Pero ahora voy a incorporar unos, unos ingredientes nuevos, diferentes. Así que eso es lo único que les voy a mostrar ya. Porque lo demás ya lo han visto para que no se aburran. Burras. Porque ya sé que son burras. ¿What? No se crean. Pero anyway. Aquí estos, estos ya los había comprado. Estos chiles campanitas son muy deliciosos. Pero es una, es un paquete diferente. No sé si serán igual, sabrán igual. Esta es una salsa para el spaghetti. Que también vamos a utilizar nuevo. Y este es el, el consomé de pollo. Del hueso del pollo que se dice bone broth. También había de res, pero yo quise de pollo. No he leído mucho los ingredientes. Pero voy a aprender a hacer eso también. Y aquí está el recibo. Oh my God, me destrampe. 107 dólares y 32 centavos. Pero pues hay más o menos, al menos compramos bastante pollo. Porque les digo que nos vamos a empollar aquí. Y la agua también es muy saludable. Es la vida. Hay que tomarla porque a veces se me olvida. Yo soy muy mala para tomar agua. Pero es otra cosa que voy a tomar inventario de eso. Estos huevitos, hasta para chuparse los huevos. What? Están riquísimos. Fueron con espinacas y salsita. Esta fue una comida que me trajo mi esposo de este restaurante. Déjenme decirles, no estaba de guacala, que no me gustó. Pero tampoco no estaba delicious, delicioso. Así que pues, es bueno tratar lugares nuevos. Pero ya si no les gusta, pues no. La salsa sí estaba riquísima. Bien enchilosita. Pero el taco se me hizo como muy aguadito. Así como mis nachas. What? Y no sé. Tal vez lo dejó mucho en el carro. Porque él fue a llevar a comer a mi hijo. Y después me trajo la comida. No sé si ya vino así muy aguadita. Pero, anyway, nada que ver con este pollo. Este pollo está bien tiernito, bien aguadito. Pero riquísimo también. Así que esto lo he hecho yo siempre. Por ahí tengo una receta. Si la quieren, me parece que por ahí la tengo puesta en uno de los videos. No estoy segura. Pero si tienen alguna pregunta, pues ahí me preguntan. No soy la mejor cocinera. Eso sí les digo. Pero sí me gusta tratar diferentes recetas. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por ver. Recuerden ser saludables, felices y organizados. Y nos vemos en el próximo video. Estos van a ser cada semana. No tiene nada que ver con los otros videos. Todavía voy a tener los de decoración. Y todo eso mucho más. Que es de las cosas principal. Pero esta serie de cada semana va a ser de pura tragazón. ¿Qué es Trumpet Lady Phoenix? Fuera la desgraciada. Estúpida.